La escuela EIB número 867 de la comunidad Iriapú fue destacada a nivel provincial en la feria de ciencia desarrollada en la ciudad de Posada. La única escuela de la modalidad EIB que participa a nivel provincial en esta instancia nacional de feria de ciencia que se va a realizar en la ciudad de Salta a partir del 5 al 8 de septiembre, ya la semana que viene. De Iguazú fueron 14 trabajos destacados, uno de ellos era de esta escuelita y que felizmente, bueno, a nivel provincial fue destacado y el trabajo en sí de ello consiste, el título es la pesca en braguaraní y es un trabajo muy importante, muy lindo, es una investigación que hicieron, toda la comunidad educativa trabajó en este proyecto, ¿no es cierto? Pero los que representan son alumnos de sexto y séptimo grado. La maestra asesora es la señora Marta Rivas, tiene su auxiliar Rojas Darcy y la directora es la señora Norma Jurados que son quienes acompañan a dos chicos que fueron seleccionados para representar en esta instancia como expositores. Porque también quiero aclarar que los expositores van rotando en las distintas instancias, escolar, zonal y provincial, van cambiando porque lo que se quiere dar es la oportunidad de que todos los chicos del curso que trabajaron en la investigación participen. Entonces, bueno, Carolina y Jenila son las que van a acompañar a la docente, a la asesora y a la directora presentando este trabajo sobre la pesca en braguaraní en la ciudad de Salta.